...que estamos transitando aquí en Desperesate y vamos a hablar de un artista que este año la rompió y no podía terminar el año de otra manera. Vamos a hablar de Taylor Swift, que lo hizo de nuevo, chicos, porque sigue siendo un éxito. La verdad es que este 2023 la ha acompañado en una gran gira, una gira que la trajo también aquí a Argentina, donde la rompió y sus fanáticos quedaron, la verdad, alucinados después de tantos años de espera. Y vuelve a ubicarse en el puesto número uno de los Billboard. Esto es, la verdad, una lista de artistas que justamente lo que hace es análisis mundial de los artistas más elegidos, más vendidos, y vuelve a ubicarse otra vez esta semana en el puesto número uno. Y digo otra vez porque en realidad no fueron semanas consecutivas, ha ido subiendo entre el puesto número uno, tres y cuatro. Y lo cierto es que vuelve a ser el puesto número uno desplazando a Nicki Minaj y logró ser casi casi récord, pero está ahí, cerquita, ¿eh? ¿Por qué no? Está empatado y no se empata con un artista tal vez contemporánea, con algún artista de los que estemos escuchando últimamente, sino con un grande, un grande de toda la historia musical, como Elvis Presley. Uno dice, ¿con Elvis? O sea, éxito total mundial. Sí, han conseguido su semana número 67. Están empatados en este momento. Dos grandes de la música, absolutamente distintos, pero exitosos, por supuesto. Ella con su álbum en 1989, es donde se está ubicando. Y claro, la verdad es que si la semana que viene, porque todavía le queda unos días, se vuelve a ubicar en el puesto número uno, pasa a Elvis, chicos. Pasa a Elvis, que es uno de los artistas que se ha consagrado también dentro de lo que es la historia estadounidense. Y atención, porque si uno tiene que hablar de récord, la verdad es que lo tiene bastante lejos el récord en esta lista y ocupando el número uno es de los Beatles. Estuvieron 132 semanas siendo número uno. La verdad es que es difícil poder superarlo esta mitad de carrera. Esta mitad de carrera es muy joven, tiene mucho éxito por delante, saca temas y algunos todo el tiempo, así que ¿por qué no? ¿por qué no? Hacerle un poquito de sombra. Ya con lo que ha hecho hasta el momento, ha logrado un empate histórico y seguramente si en los próximos días esto se mantiene, va a superar Elvis. Este gran año de Taylor Swift que llega al final también de una manera insuperable. Chicos, hay una carrera en una universidad de Estados Unidos que la tiene como materia, Taylor Swift, por lo que significa el fenómeno a nivel mundial, económico, lo que representa culturalmente. Así que todos los premios de este año se los llevó Taylor Swift. Es que hoy yo no me traje las pulseritas, me quedó una y dando vueltas. No, pero además amo sus looks porque todos los... Ah, sí, 25 vestidos distintos usó en el show. Impresionante. Tremendo, impresionante. Nunca me llamó tanto la atención una cantanta en relación a la vestimenta que tiene puesto. Cambios muy rotundos desde princesa hasta en cortito. Sí, claro. Es también lo que me venden en el show y por eso tantas fanáticas que se volvieron locas en Argentina verlas por primera vez y la promesa de que vuelve pronto. Así que veremos en otra gira porque ella quedó muy contenta también con sus fanáticas argentinas. Y vamos a hablar de otro grande de la música. Y vamos a hablar de otro grande de la música. Sí.